¡Larigaron el premio Watcher! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el número 13, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 4. Más atrás se viene desempeñando el 8 en la quinta ubicación, ganando terreno por el lado exterior de la pista el 16. Por dentro viene corriendo el número 5. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los mil metros. No hay variantes por dentro del 13. Enseñe el camino con Eduardo Ortega Pavón. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 9 con Francisco Fernández González. En la tercera ubicación ganando terreno abierto el 16 con el aprendiz Roberto Roblido. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 4 con Abel Georgi. Los competidores van en busca ya la señal indicatoria de los 600 metros y ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha de la volantilidad. Por el lado interior de la pista el 3, pequeña ventaja sobre el 9. La tercera ubicación muy abierta el 16. Más atrás en la cuarta colocación ganando terreno del fondo el 11 con Edwin Rafael Talaverano. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha de la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Resueltamente busca la vanguardia, pasa a comandar la carrera. El competidor número 11 va estirando. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 9. Tercero el 16. En cuarta ubicación abierto el 6 del fondo viene atropellando. Muy abierto el número 12 de cuentas los últimos 100 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo el 11. Tres cuerpos de ventaja sobre el 9 y el 4. Poco metro para el disco. Se va a imponer el 11 con clara ventaja. La segunda ubicación abierta viene corriendo el 12. Y cruzaron el disco.